La carretera al imperio es una parte de un proyecto que se llama Duncity y en esta parte es la idea de cómo el ser nómada es algo innato en nosotros, de alguna manera cómo vamos buscando y cómo nos vamos moviendo con una cultura, con unas necesidades primarias como ser. Lo que propongo en Carretera al imperio es eso, es ese camino intelectual o decisiones, donde se marcan las decisiones que tenemos que ir haciendo en cada uno de nuestros pasos. En esta parte, esta es una serie que es en blanco y negro y hay dos características. Una es un paisaje totalmente vacío, con gran fuerza, que son desiertos, diferentes tipos de desiertos, y que está combinado con una señal ética en la cual nos encontramos que hay como esas direcciones en las cuales podemos escoger. son decisiones que marcan de alguna forma síntomas de esas sociedades a las cuales nos rodean y estamos habitando. Es una manera de ir buscando y de ir seleccionando dónde nos posicionamos. Entonces, hay un paisaje desde los desiertos americanos, africanos, hay de Siria, hay de Finlandia, hay muchos tipos de paisajes de estos extremos, y entonces es como dejar desnudo al espectador delante de estos desiertos, que no hay nadie, nunca hay nadie, normalmente no hay nadie, y enfrentarse a ellos ante esa señal ética que te incita a hacer una reflexión con pequeños datos en los cuales te hace de alguna manera producir algo que viene, algo que puedes confrontar la imagen con lo que va diciendo en cuanto a selección. Yo la verdad es que hacía mucho tiempo que tenía ganas de trabajar en blanco y negro porque, bueno, es algo que a mis inicios había trabajado mucho, pero luego por cuestiones técnicas, pues por los reflejos y tal, siempre era algo que lo había rechazado de alguna forma, porque no me gustaba el reflejo. Pero bueno, ahora las nuevas técnicas y los nuevos papeles y permiten ver fotografías de blanco y negro sin verte reflejado, con lo cual hace ya tiempo que decidí de alguna forma volver otra vez a utilizar esta posibilidad que ofrece la fotografía y que es como muy pura para mí. El infierno ciego es otro de los apartados de este proyecto que comentaba, que se llamaba Doom City, del ser nómada al ser sin lugar y que es, como dijéramos, la parte última de alguna forma, está basada en la idea del espacio, del espacio que ocupamos. Lo que hice fue vaciarlo de almas, me puse mucho interés en cuáles son las partes que Dante describe en cuanto a paisaje, que es donde viven todas las almas, y luego a través de una conversación que le hicieron en una entrevista a Borges en el Mont Diplomatique, le preguntaban que él afirmaba que uno de sus libros más importantes era la Divina Comedia y en especial Infierno. Entonces, pues dije, ¡ay, qué interesante! Como estaba trabajando en ese momento por esta línea, él decía que él no veía, ya estaba bastante ciego, que él no veía ni los rojos ni los negros, que solo veía, sobre todo, los verdes y los azules, y de repente, o sea, pensé cómo el color, de alguna forma, como estaba trabajando el infierno, cómo de repente el color era como un dominante, era algo como una imposición, y entonces pensé, ¿y cómo sería ese espacio donde alguien que ve diferente puede estar ahí, ya con todo lo que llevaba la mirada diferente de un espacio? Y entonces pensé, voy a probar a ver, a quitar esas dominancias, cómo el color domina, de alguna forma, y en nuestra manera de interpretar, y entonces hice esta propuesta, y empecé a trabajar sobre, pues eso, quitando los negros en un infierno, y quitando los rojos, que es lo más, que el fuego, esto es, y entonces salió una serie de paisajes que de repente eran paisajes totalmente conocidos, era como, para mí fue como encontrar aquello que está al lado, y bueno, y entonces fui a buscar todos esos paisajes que me iba describiendo el infierno de Dante, y vi que estaban a mi lado, entonces, pues busqué sobre todo alrededor de donde vivo, que vivo en un pueblecito pequeño de Burgos, y me encontré, pues la gran mayoría, y todos los que no encontré, pues los busqué en mi archivo, y entonces, pues bueno, ahí creé ese infierno como muy personal, como muy cercano a mí, de alguna forma.